Honorable Asamblea, a la primera comisión de trabajo le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una iniciativa con proyecto de decreto por el que la comisión permanente convoca a las cámaras del Congreso de la Unión a un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año del ejercicio de la 64ta legislatura, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y presentada el 29 de julio de 2021. En esencia, la motivación de la solicitud contenida en la iniciativa se sustenta en dos cuestiones. En primer lugar, el interés de diversas y diversos legisladores por concluir el trámite de los procedimientos de declaración de procedencia resueltos por la sección instructora de la Cámara de Diputados en días recientes, a efecto de permitir que las autoridades encargadas de la administración de impartición de justicia en el país se encuentren en posibilidades de ejercer las acciones penales que estimen pertinentes. En segundo lugar, la consideración sobre la necesidad de actualizar el marco jurídico de los procesos de declaración de procedencia y juicio político, a fin de contar con una normatividad secundaria especializada que garantice el debido proceso y la seguridad jurídica de toda persona sujeta a tales procedimientos. En dicho tenor, la iniciativa propone la realización de un segundo periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras del Congreso, teniendo como fecha de apertura el 11 de agosto a las 11 horas y señalando como asuntos concluidos la atención de los siguientes. Para la Cámara de Diputados, el ejercicio de sus facultades exclusivas, la discusión y aprobación de los dictámenes de la sección instructora referentes a los expedientes de declaración de procedencia 02-2020, 03-2021 y 01-2021, relacionada respectivamente con el señor o ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos y los ciudadanos Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ambos diputados federales de la 64ta legislatura. Por otro lado, ambas cámaras en el ejercicio de sus facultades comunes se ocuparán del proceso legislativo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley federal de juicio político y declaración de procedencia y se abroga la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Ahora bien, las y los integrantes de la comisión dictaminadora valoramos la propuesta partiendo de la base de que nuestra competencia para resolver sobre la iniciativa turnada se limita a dictaminar si se procede positiva o negativamente ante su contenido, única y exclusivamente con base en la valoración de los motivos planteados para quienes la promueven, sin poder pronunciarnos en el fondo sobre este asunto, ya que estos serán discutidos y atendidos en sesiones extraordinarias. En este orden de ideas, quienes dictaminamos coincidimos que las y los proponentes, en cuanto a la importancia de que la Cámara de Diputados prosiga con el trámite de los expedientes relativos a procesos de declaración de procedencia actualmente activos, toda vez que de conformidad con el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 y 32 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el procedimiento para declaración de procedencia es un acto de interés social y orden público del que en ningún caso podrá disponerse ni dispensarse de su tramitación y para el que incluso se dispone de un plazo fatal para su conclusión. Respecto al asunto relativo a la expedición de una nueva legislación especializada en materia de desafuero y juicio político, quienes dictaminamos también estimamos contundente la inclusión en el decreto de convocatoria solicitado, tomando en consideración que el artículo, perdón, que el 21 de julio la mesa directiva de esta comisión dio cuenta de la iniciativa suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siendo turnada a la Comisión de Gobernación y Población con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de modo que actualmente no existe ningún obstáculo para que dicho proyecto se concrete con miras a ser atendido en las sesiones extraordinarias de la Cámara. Por todo lo anterior, toda vez que no existe ningún impedimento procesal para que esta comisión no se pronuncie a favor del ejercicio legítimo de facultades que solicitan las cámaras del Congreso de la Unión, quienes dictaminamos, aprobamos con modificaciones el proyecto de decreto que ahora se pone a consideración de esta Asamblea. Es cuanto, presidente.